¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de primera marcha. El día de hoy vamos a probar este producto que dice ser que limpia los frenos. Vamos a hacerlo de una manera muy muy sencilla como lo explica el producto y vamos a ver si realmente funciona. Sin más preámbulos, acompáñame a mirar este video. Como te mencionaba en la intro, vamos a usar este limpiador de frenos que nosotros compramos en un AutoZone. Vamos a ver si realmente funciona. El fin que nosotros vamos a hacer es vamos a limpiar nuestros frenos. Esto lo hacemos con el fin para que mantenga el frenado óptimo. Y lo mejor de todo es que quitará ese molesto ruido de nuestros frenos. Ya que hay muchas veces que por el simple hecho de que nuestros frenos están sucios, hace ese ruido. Así que vamos a hacerlo. Para comenzar, primero vamos a aflojar nuestros birlos. Posteriormente a esto, vamos a subir nuestro coche con mucho cuidado. Y si tú no sabes cómo subir o alzar un coche, en la descripción te estaré dejando un video en el que te mostramos en qué puntos levantar un coche. De cualquier forma, te lo estaré dejando en la descripción. Después de que el coche ya esté alzado, vamos a seguir con los birlos. Para esto, vamos a terminar de aflojarlos, ya que posteriormente vamos a retirar la llanta. Recuerden que por precaución vamos a poner la llanta en la parte de abajo del motor, ya que si se llegara a caer no tendríamos ningún peligro. En seguida vamos a utilizar una pequeña bandeja, una cubeta o lo que tú tengas a tu alcance para que toda la suciedad caiga ahí y no vayamos a ensuciar nuestro piso. Posteriormente, ahora sí vamos a usar nuestro producto y un pequeño cepillo de dientes. Puedes ocupar el de tu hijo, pero obviamente ya no se lo vayas a dar porque va a estar demasiado sucio. Este producto tiene la ventaja de que limpia y seca rápidamente. También disuelve o remueve la grasa, aceite y otros contaminantes, inclusive hasta la tierra. Y lo mejor de todo es que no daña o afecta los frenos de nuestro coche. Entonces, la aplicación es muy muy simple. En teoría solamente se tiene que aplicar, se escurre y ya. Pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tallarlo con un cepillo para retirar todos los residuos y toda la suciedad. Ya que la primera aplicación es para aflojar toda la suciedad. Después, con la segunda aplicación vamos a ir cepillando y aplicando, cepillando y aplicando. Y después, como ustedes lo están viendo, toda la suciedad está cayendo. Aunque ustedes no lo crean, esa suciedad también le hace daño a nuestras balatas. Ya que por este motivo se pueden cristalizar e inclusive hasta podemos tener un accidente. Entonces, mejor yo te recomiendo que limpies bien bien tu disco. Limpies toda el área de los frenos. Y obviamente, como lo dice el producto, es un limpiador de frenos. Ya que con este producto tenemos la seguridad de que no nos va a pasar nada. Entonces, como te menciono, nosotros lo hicimos aplicando el producto y enseguida lo hicimos tallando. Ya después de esto, para enjuagarlo, vamos a aplicarlo en toda el área donde vamos cepillando. Yo te recomiendo que tú lo hagas de arriba hacia abajo para que toda la suciedad vaya escurriendo. Ya que si lo haces al contrario, tu trabajo sería en vano. Y de esta manera, vamos a hacer el mismo procedimiento. Quiero que vean y se alcanza a ver en la parte de abajo toda la suciedad. Al menos en mi caso, yo repetí el mismo procedimiento varias veces para dejarlo lo mejor limpio posible. Aparte de que el producto tiene un secado rápido, hemos decidido utilizar una toalla de microfibra para retirar todas las impurezas y toda la suciedad que le llegó a quedar en nuestro disco. Esto lo hacemos con la finalidad para que nos quede bien, bien, bien limpio y no vayamos a tener algún problema. Yo te recomiendo que con tu cepillo de dientes detalles por todas las áreas posibles para que tengamos una mejor limpieza. Y ya después con nuestra toalla de microfibra vamos a ir limpiando. En caso de ser necesario, te recomiendo que utilices tu toalla de microfibra, le apliques un poco de este producto y en lugares donde no entró o no alcanzó a llegar nuestro cepillo de dientes, puedas usar nuestra toalla de microfibra. Es muy muy fácil, la verdad, no te tardas tanto tiempo. Yo creo que te tardas alrededor de unos 40 a 50 minutos por llantas. Entonces, estarías tardando alrededor de una hora y media en limpiar las cuatro llantas. Pero yo creo que vale la pena. Este producto a nosotros nos costó alrededor de 80 pesos o 4 dólares. Creo que sí vale la pena, pero lamentablemente, como nosotros lo ocupamos para una limpieza muy muy profunda, se acabó rápido en una sola llanta. Pero, así como lo indica en las instrucciones, que solamente se rocea y con un trapo se quita la suciedad, así es la manera de usarlo. Pero si ustedes también quieren usarlo así como nosotros lo hicimos, pues entonces tendrían que comprar más botellitas o como ya les había mencionado, solamente pueden rociarlo y limpiarlo superficialmente. Y de esta manera, así quedaron los frenos de nuestro coche. Como ustedes lo están viendo, sí logró limpiarse como lo decía el anuncio o lo decía nuestro producto. Ya que este es un limpiador especialmente para frenos que limpia y seca rápidamente. Quiero mostrarte los residuos que le sacamos a nuestros frenos. Como tú lo estás viendo, sí amigos, está muy muy sucio el sobrante. Realmente, esos pequeños pedazos de silicón incluso también los traía los frenos. La verdad es que no tengo ni idea qué hace ahí, pero como ustedes lo están viendo, toda esa pequeña tierra que se está acumulando en las orillas, eso lamentablemente hace que nuestras balatas chillen. Entonces yo mejor te recomiendo que adquieras este producto, como te mencionaba, nosotros lo compramos en un AutoZone con un precio de $80 pesos o $4 dólares. Creo que sí vale la pena, vale la pena el precio, pero si tú puedes conseguir uno más grande o tendrías que comprar cuatro, porque lamentablemente este producto solamente nos alcanzó para uno. Yo como recomendación te doy que a la hora de que si tú vas a hacer este procedimiento también laves tu llanta, ya que lamentablemente, de hecho, los rines se ensucian muchísimo más que los frenos. Entonces para esto va a ser muy muy simple lo que vamos a hacer. Solamente vamos a utilizar un poco de agua con jabón, un pequeño cepillo y vamos a tallar por toda el área donde nosotros creamos que está sucia. Esto lo hacemos con la finalidad, ya que nuestros frenos ya están limpios, entonces si nosotros le vamos a meter nuestra llanta sucia, la verdad es que no tiene caso. Entonces yo te recomiendo que laves bien bien tus rines, que lo dejes lo más limpio posible. Esto con la finalidad, como ya te lo había comentado, nosotros ya dejamos limpio la parte de nuestros frenos. Si nosotros llegamos a meter nuestra llanta sucia, todo nuestro trabajo sería en balde porque nuevamente se va a ensuciar. Entonces yo te recomiendo que lo limpies, que lo laves con jabón, que lo enjuagues con agua y para finalizar utiliza una toalla de microfibra o un trapo para secar tus rines. Si tus rines son austeros y están oxidados, te dejaré un video en la descripción donde nosotros le regresamos la vida completamente a unos rines. Ya que no tienes la necesidad de cambiar tus rines, simplemente de esta manera los vamos a acondicionar y los pintamos para usarlos un tiempo más. Y la verdad es que si quedan muy muy bien. De cualquier forma te lo estaré dejando en la descripción. Y para finalizar, ya después de que tengamos bien limpia y seca nuestra llanta, nuevamente la vamos a colocar. Para esto vamos a hacerlo con mucho mucho cuidado. De preferencia yo te recomiendo que si tú tienes torres para alzar el coche, ahí pongas tu coche. Lamentablemente nosotros no tenemos y solamente pusimos nuestro gato y la llanta en la parte de abajo. Pero todo esto lo hicimos con demasiada seguridad. Y de esta manera así es como nosotros pudimos limpiar nuestras llantas sin ningún problema. Y bien, pues ya acabamos con este pequeño video. Tal vez y sea un video muy muy corto, pero créeme, realmente vale la pena. Aparte de que descontaminamos nuestros frenos, vamos a evitar ruidos e incluso hasta un accidente. Lo mejor de todo es que quedó bien bien limpio y no vamos a tener ningún problema futuro. Yo te recomiendo que este mismo procedimiento tú se lo hagas a las cuatro llantas de tu coche. Nosotros ya te dimos la idea, el producto donde lo puedes conseguir, solamente hazlo y sigue este grandioso video. Y si de pura casualidad tú no sabes cómo revisar los frenos de tu coche, también te voy a dejar un video o un enlace en la descripción donde te mostramos paso a paso cómo revisar los frenos y si ya necesitas hacer un cambio y cómo hacerlo. De cualquier forma en la descripción te lo estaré dejando para que vayas a verlo. Y pues hasta aquí terminamos con este grandioso video. Como tú lo pudiste ver, realmente este producto sí funcionó. El único problema es que la lata está muy muy pequeña y lamentablemente no pudimos lavar las cuatro llantas. Pero lo principal es que te mostramos cómo hacerlo a detalle. Si te interesa este producto, yo te recomiendo que vayas a una sucursal de AutoZone y ahí lo venden. Y como te había dicho, nos costó 80 pesos o alrededor de los 4 dólares. Es muy bueno, es muy práctico, lo mejor de todo es que es en Sprite. Y si tienes alguna duda, por favor, háznoslo saber en los comentarios y dinos qué duda te surgió. Si te gustó este video, por favor, apóyame regalándome tu grandioso like. No olvides suscribirte. Y para finalizar, apóyame activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros vayamos a subir un nuevo video. Y lo mejor de todo es que tú seas el primero en verlo. Hasta aquí terminamos. Nos vemos en un próximo video de Primera Marcha. Cuídate y que te la pases excelente.